¡Suscríbete al canal! Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, yo vine a adorar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Qué bueno encontrarnos para celebrar la Eucaristía. Nuestra oración de manera muy especial por todos los enfermos, por los que están en clínicas y hospitales. También por los enfermos que están en sus casas, o personas de mayor edad. Queremos acompañarlas y acompañarlos con nuestra oración a lo largo de este día. Nos piden que oremos pidiendo por el eterno descanso de Margarita Álvarez y Alberto Blandón. Hoy sábado también hacemos memoria de la Santísima Virgen María. A ella nos encomendamos en este día. Inicimos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de la gloriosa Siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Tobías En aquellos días, Tobit llamó a Tobías y le advirtió, hijo, ocúpate de pagar al hombre que te ha acompañado. Añade algo a la paga convenida. Así pues, Tobías lo llamó y le dijo, recibe como paga la mitad de todo lo que has traído y vete en paz. Entonces Rafael tomó aparte a los dos y les dijo, alaben a Dios y denle gracias ante todos los vivientes por los beneficios que les ha concedido. Así todos cantarán y alabarán su nombre. Proclamen a todo el mundo las glorias acciones de Dios y no descuiden darle gracias. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero las gloriosas acciones de Dios hay que manifestarlas en público. Practiquen el bien y no los atrapará el mal. Más vale la oración sincera y la limosna hecha con rectitud que la riqueza lograda con injusticia. Más vale dar limosna que amontonar oro. La limosna libra de la muerte y purifica del pecado. Los que dan limosna vivirán largos años mientras los pecadores y malhechores atentan contra su propia vida. Les voy a decir toda la verdad sin ocultarles nada. Les he dicho que es bueno guardar el secreto del Rey y manifestar en público las gloriosas acciones de Dios. Pues bien, cuando tú y Sara oraban, era yo quien presentaba el memorial de las oraciones de ustedes ante la gloria del Señor y lo mismo cuando enterrabas a los muertos. El día en que te levantaste enseguida de la mesa sin comer para dar sepultura a un cadáver, Dios me había enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curarlos a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están al servicio del Señor y tiene acceso a la gloria de su presencia. Ahora pues, alaben al Señor en la tierra, denle gracias. Yo subo al que me ha enviado. Pongan por escrito todo lo que les ha sucedido y el ángel se elevó. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. ¿Por qué? ¿Que me equivoqué? Salmo, Salmo. Me equivoqué yo. ¿Tú? Sí, sí. Ah, ok. ¿Digo algo? Es de Salmo. Ok. Bendito sea Dios que vive eternamente. ¿O digo Salmo? Sí, vamos a repetir. Vamos a repetir. ¿Digo? Sí. Ok. Entonces, repetición, Salmo, sábado, junio 10. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Verán lo que hará con ustedes. Le darán gracias a boca llena. Bendecirán al Señor de la justicia y ensalzarán al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Bendito sea Dios que vive eternamente. Conviértanse pecadores. Obren rectamente en su presencia. Quizás le mostrará benevolencia y tendrá compasión. Bendito sea Dios que vive eternamente. Tu palabra me da vida. Confío en ti Señor. Tu palabra es eterna. Y en ella esperaré. Tu palabra me da vida. Confío en ti Señor. Tu palabra es eterna. Y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti Señor. Jesús enseñaba a la multitud. Cuiden, cuídense de los escribas a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba como la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces, él llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de nosotros, porque todos han dado de lo que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hermanos y hermanos, de nuevo un saludo. Quiero invitarlas e invitarlos a que gastemos unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado. Hoy terminamos de leer el libro del profeta Tobías. El libro de Tobías, mejor. Aquellos textos que la palabra de Dios nos propuso para esta semana, durante la cual lo hemos venido leyendo. La próxima semana estaremos leyendo otro libro de la palabra de Dios. Y termino la historia de Tobías con este momento de despedida de aquel compañero misterioso que los ha venido acompañando, Rafael, que es el arcángel, el ángel de Dios que está con ellos. Rafael, antes de partir, da una serie de enseñanzas a esta familia, ayudándoles a seguir creciendo en la fe, invitándolas a vivir plenamente en gratitud y en encuentro con el Señor. Los invita a hacer siempre el bien, a actuar de una manera correcta, a ser generosos, a dar limosnas, a agradecer a Dios todos los dones, todos los bienes que el Señor les ha concedido. Y los invita a bendecir siempre a Dios y a bendecir a sus hermanos. Creo que es una buena conclusión de este libro que nos puede servir también a nosotros. Al igual que esta familia de Tobías, estamos invitados siempre a ser hombres y mujeres que agradecemos, que sabemos agradecer. La gratitud debe ser un elemento muy importante en nuestra vida. darle gracias a Dios siempre, reconocer su misericordia, reconocer su amor, ser generosos además con los demás, especialmente con los más pobres. Y el texto del Evangelio de este día está compuesto de dos partes. En la primera parte, Jesús invita a sus oyentes, a la multitud que lo acompaña, a cuidarse de los escribas. Jesús les dice, les gusta pasearse por el templo, les gustan los puestos de honor, quieren sentarse en la primera fila, en los banquetes y en las sinagogas. Y algo más grave aún, devoran, dice el Señor, los bienes de las viudas y hacen largas oraciones que al final se convierten en oraciones estériles y vacías. Vacías y estériles porque no están respaldadas por una vida, por una manera de vivir. Y el segundo momento de la palabra de Dios nos cuenta que Jesús se sentó ahí en la sala, en la sala de las ofrendas y se puso a observar la gente que venía y depositaba sus ofrendas. Había ricos que traían ofrendas grandes y al final aparece una viuda que tenía dos moneditas, era lo único que tenía y las puso en la canasta de las ofrendas. Y entonces Jesús llamó la atención de sus apóstoles diciéndoles que esta viuda ha dado más, ha dado más que todos. Los demás han dado de lo que les sobra, pero esta pobre viuda ha dado lo único que tenía para vivir. Qué bonito gesto el de la viuda, qué bonito gesto que debemos imitar, que debemos aprender. Al igual que esta viuda, estamos llamados a ser generosos, a no dar de lo que nos sobra, sino ser capaces de dar aún lo que me hace falta. Es difícil, pero a eso nos está invitando la palabra de este día. Pues pidámosle al Señor que nos dé un corazón generoso, abierto a los demás, a los más pobres y como esta pobre viuda del Evangelio, seamos capaces de compartir con los demás el pan, el tiempo, nuestros recursos, no precisamente lo que nos sobra, sino aún aquello que necesitamos para vivir. Continuemos con la celebración. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, y se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Podemos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre lleno de bondad, que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo Unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. A quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó man, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos, familiares, amigos y todos los que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos ahora con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de becado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, les deseamos paz y bienestar. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de usted de la paz, de usted del amor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de usted de la paz, de usted del amor. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices quienes son invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos ahora el ejercicio de comulgar espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien nos elegí Ya no llamo siervos, sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Yo soy la verdad, soy el camino Soy la vida y la resurrección Quien me sigue no andará perdido Pues yo soy la luz Yo soy vuestra salvación Nosotros, Señor, te damos gracias Porque nos has hecho ver tu amor Nosotros, Señor, te seguiremos Danos el valor, tu gracia y tu bendición Danos el valor, tu gracia y tu bendición Danos el valor, tu gracia y tu bendición Terminemos dando gracias al Señor Ya que la participación de la redención eterna Te pedimos, Señor, que al venerar La memoria de la madre de tu Hijo Nos gloriemos de la plenitud de tu gracia Y sintamos los efectos de tu obra redentora Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Hermanas y hermanos La celebración ha terminado Podemos ir en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Encontrarnos en YouTube es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece ¡Gracias!